Bien, nos encontramos en el CEPEN 58 de la ciudad de Plaza Huyncul, con su directora Alejandra Coñoemil. Bueno, aniversario del establecimiento y con novedades también con respecto a las notebooks que les entregó el gobernador. Sí, qué tal, buen día. Sí, estamos muy contentos en este nuevo aniversario de nuestra querida escuela, CEPEN 58. 65 años ya, más de 30 como escuela nacional de comercio y muchos menos como escuela perteneciente a la órbita de provincia. Pero bueno, la historia es mucha, el único CEPEN en la comunidad de Plaza Huyncul, así que sí, es una escuela emblemática, parte de la comunidad y estamos muy contentos. En relación a lo que vos me decís de las notebooks, hemos recibido como trascendió en muchos medios, de parte de provincia, se acercó el gobernador y su comitiva y en un acto nos hizo entrega de 100 notebooks. Son notebooks, no netbooks, sí, es una computadora más grande, de última generación y se cubrió la matrícula de esa manera para los quinto años, sí, para todos los quintos de nuestra escuela. Son 100 computadoras las que llegaron, sí, se les entregan a los chicos de quinto solamente porque ya vinieron de otros años y no, es para los quintos. Después, bueno, se va viendo y se van a destinar para que los chicos las puedan usar acá en la escuela también. La idea es, ahora que estamos con trabajos de internet que ya se están finalizando, dejar algunas en la biblioteca para que puedan usarlas y consultarlas, que bueno, para eso se entregaron, sí, para que los chicos puedan utilizarla para estudiar. Alejandra, ¿y cuál es la metodología, digamos? Ustedes le están entregando, es un comodato, los chicos después las van a poder seguir utilizando, la tienen que devolver al establecimiento educativo para otros alumnos, ¿cómo es la metodología? Por ahora es un comodato de préstamo, no tengo ninguno acá a mano, tengo solamente otro, bueno, se los voy a mostrar. Es un comodato de préstamo que se hace, ¿sí? Entre la escuela y las familias. Decimos las familias porque según lo que nos dijeron, o sea, no es de uso exclusivo del alumno, sí, es para que estudie, pero bueno, se supone que el impacto, o sea, va a generar el uso en toda la familia del estudiante, de nuestros estudiantes, ¿no? Por ahora les hacemos firmar un comodato de préstamo, están cargadas como bienes de la escuela, ¿sí? Son 100 notebooks, están cargadas como bienes de la escuela, eso se carga en CUNED, lo hace el directivo, yo ya lo hice, y como les explicamos a las familias que vinieron y a los mismos chicos que son mayores, es préstamo, por ahora es préstamo. Según...